Hola, muy buenas a todos, soy Poppy y estamos en otro episodio de Darkest Dungeon, justo donde lo habíamos dejado. Vamos a aprovechar ahora que tenemos bastante dinero para mejorar las habilidades de Niga, que es con el que más daño hacemos. Mejoramos esto para poder aumentar las habilidades. Y mejoramos el disparo de área. Y el ataque... bueno, vamos a mejorar los 3, que es lo que usamos. Vamos a mejorarle también a Paka las sanaciones. Paso de curar, en vez de 3 a 5, de 4 a 6. Y de 1 a 2, a curar siempre 2. Esto aumenta un poquito la precisión y el daño crítico. Y este aumenta la probabilidad de atontar. Vale, voy a comprar los 2. Vale. Ahora vamos a ver los accesorios que tenemos para poner a nuestros héroes. Este dije que lo iba a poner y ya se lo voy a poner ahora. Y este de más precisión también lo voy a poner, pero no se lo voy a poner a este, se lo voy a poner al cruzado. Y listo, y con esto nos embarcamos a otra misión. Esta todavía de momento no, estas son medio. Que podría hacer una media, como me salga como la otra partida, podría estar perfectamente haciendo una media. Bueno, al momento vamos a hacer una fácil. Vamos otra vez con nuestro grupo principal. A ver si ya lo subimos todos al 2. Y vamos a ello. Como es corta, cogemos solo 8 comidas, 8 antorchas, una pala y una llave. Vale, ya estamos aquí. Como siempre vamos a mirar primero el mapa. Y tenemos que completar todos los combates que hay en las habitaciones. Bien, empezamos fuerte. En el primer cuadradito nos sale un combate y aún por encima nos sorprenden. Vamos a probar a envenenarlo, si fallamos. Igual lo mato, de 3 a 7 de daño, tienen 7 de vida. No, le hago el mínimo daño posible. Pues te pego en área y fallo. Vale, si no me lo atonta... Bien, no me lo atonto. Ahora con un ataque en área, mataré a las dos. Si no me lo atonto ahora... Bien. ¡Toma! Acabamos de empezar, un crítico de 20. Y ya tengo al cruzado en medio muerto. Ataque de área, con suerte mato a las dos. No. Le dejamos a 2 de vida. Pegamos de área, matamos a uno y herimos a otro lo suficiente para matarlo del próximo golpe. Curamos a Nemesio. Y con poco de suerte lo rematamos. No, lo ha resistido. Pues lo matamos ahora. Bueno, empezamos con un combate bastante difícil. Y gastamos la palata al empezar. Una antorcha. Esto nos viene bien. Y la usamos ya. El combate se ha hecho. Una estrella que se ha nacido. Bueno, combate otra vez. Uy, no les cambié la posición. Bueno, es igual, pueden hacer los ataques igual, desde las posiciones. Voy a ver si consigo... Sí. Va a quedar a uno de vida, pero bueno, supongo que lo remataré con este. Vale, este ya se muere directamente con el veneno. Bueno, me quita de 3. Me mete sangrado. Crítico. O sea, me va a meter el doble de... De estrés. 66 de estrés. Curo a Nemesio. Le vuelve a pegar. Y le mete otro sangrado. Dos daño por turno. El esqueleto se muere. Y voy a intentar... Voy a intentar matar a uno. Este que tiene 8 de 6 a 13 de daño. Tengo muchas posibilidades de matarlo. Y como no, lo dejo a uno de vida. Me intentan... Bueno, menos mal, lo esquivó. Más estrés. Bueno, pegando en área. Supongo que a ese lo mataré. Me dijo algo no sé qué de las vendas. Vale, me la debieron dar en algún momento. Las vendas curan el sangrado. Y matamos a uno. Vamos a curar al cruzado. Bueno, debería curar a este. Porque ahora... Tiene menos... O sea, por el lavalorio. Tenía... 10 más de evasión. Si tenía más del 75% de vida. Y eran 6 menos. Si tenía menos del 50%. Bueno, aún no está el 50%. Pero como no le cure, le va a bajar la evasión. Bueno, le pegamos. A ver si lo envenenamos. Sí. Se va a quedar uno de vida. Bueno, hacemos el ataque de área. Y lo matamos mejor. Y le quedan 3. Voy a curarle. Y lo matamos. Y con un crítico. Claro, como estaba 3 de vida. Y solo quedaba ese. Pues tiene que darle el crítico de su vida. Anda, un avalorio. Que tampoco es que sea muy bueno. Bueno, exploramos. Combate ahí. Y tesoro a la izquierda. Una antorcha. Vamos a usarla ya. Y combate. Bueno, empezamos esquivando. Y me olvidé otra vez de cambiarle la posición. Bueno, con este parece que... Bueno, sí, puedo pegar a los de atrás. Y con un crítico. Y bien, le metió el veneno a los dos. Vamos. Con esta vamos a curar. Bueno, esquivamos. Y con este... Podría intentar matar a este. Tendría que quitarle 6. Porque esto le va a quitar 3. Así que estaría por la mitad. O pegarle a este y dejarle el sangrado. Mejor le voy a dejar el sangrado a este. Y claro, ahora no le mete el crítico de 18. Y aún por encima no le mete el sangrado. Le pegamos. Bueno, falló. Están fallando bastante. Le pegamos de nuevo. Bueno, ya tiene el sangrado. Recibe dos daño por turno. Bueno, esta vez sí que nos dio a todos. Uf. Bueno, vamos a lanzar una cura en área. Ya está a la mitad. Ahora el tío este tiene mucha menos evasión. Vamos a intentar envenenarlos otra vez. Y lo han resistido los dos. ¿Cuánta vida tiene este tío? Cinco y se le quita tres. Así que nada. Este seguramente lo matemos. Bien. Ya solo quedan estos dos. Nos ataca. Ah, pues estamos esquivando un montón. Vamos a darle a este. Y lo ha resistido. Bueno, tiene tres de vida, se se muere. Y este también se muere. Se van a morir los dos. Y lo rematamos. Como victoria se muere, así que también se resiste. Ostras, no me fijé en la trampa. Bueno. Vamos a abrir esto. No, me ha quitado uno de los perjuicios. Usamos una torcha. Aquí no hay nada. Y arriba tampoco hay nada. Entonces ya no vamos a ir por ahí. Porque tenemos que limpiar... Las salas donde haya enemigos. Y como en el de arriba no hay nada. Pues ya no vamos. Vacío, como no. Y ahora viene combate. Nos pega. Bien, esquivamos. Y tengo que elegir... Mejor a uno de los de adelante. A este mismo. A ver si le mete el veneno. No, lo resistió. Tengo que elegir entre pegarle a los tres. Sí, vamos a pegarle a los tres. Pues no, no le pegamos a los tres. Porque lo esquivan. Existe una posibilidad de que lo mate. Bueno, lo dejo a uno de vida. ¿Qué? ¿Y mi sanadora no... No le toca? Ah. Curamos a Niga. Bueno, nos manda para atrás. Con Niga podemos rematarle. Sí, voy a rematarle. Quiere echarlo más para atrás todavía. Bueno, lo ha resistido. Y... Voy a curar a Niga. Lo esquivamos. Y vamos a atacar a este. Bueno, le he metido el veneno. Le voy a quitar tres por ronda. Puedo... Con un ataque de área. Si le quito lo máximo, se muere solo por el veneno. No, no me voy a arriesgar. Voy a pegarle uno normal y rematarlo. Uf. A uno de vida. Vamos a curarle. Pegamos. Pegamos. Lo resiste todo. Y lo matamos. Bueno, ahora sí que no me voy a olvidar de ordenarlos. Vale. Y seguimos. ¿Tienen hambre? Bueno. Por lo menos... Se curan un poquito. Combate y cofre. Nos quiere empujar para atrás. Uf. Y nos empujó al fondo. Desde el fondo creo que no puede hacer nada. Y toma, crítico. Por lo menos la corta. Ah, sí, sí. Puedo pegar. Vamos a pegarle a este. Y otro crítico. Y ahora, el test verdadero. Mantente rápido. O expir. Voy a intentar matar a este mejor. Sí. Y no sé si curar en área. Sí. Y puedo intentar atontarle. Sí, creo que lo voy a hacer. Voy a intentar atontarle. Bueno, por encima fallo. Vale. Pegamos al ballestero. Y fallamos. Y vamos a curar a Nemesio. Nos manda para atrás. No, lo hemos resistido. Y resistimos el atontamiento. Nos mete estrés. Estos dos van a tener que descansar al acabar el combate. Vamos a pegarle al esqueleto. Vale, a catorce. Bueno, menos mal. Le pega a la que más vida tiene. Bueno, de los que más. Al otro lado no le lo tocaron. No, no, no. Entra a las puertas de la muerte. No, no. No, no. No, no. Me lo quiere echar para atrás. Buf, a las puertas de la muerte. Y lo puede atontar. Y claro que lo atonta. Bueno, perde el turno. Uf, es casi seguro que lo voy a matar. Bueno, menos mal. Uno menos. Y ahora me lo quiere echar para adelante. Le pegamos a este, que es débil a los sangrados. Y vamos a curarle. Podemos hacer un ataque en área. Y con que le quite siete, este muere. O intentar matar a este. Vamos a hacer el ataque de área. Bien, siete. Se va a morir del sangrado. Y este supongo que morirá del próximo ataque. No, porque con este no llego. Bueno, pero no lo podemos ir moviendo de sitio. El tamaño de la pobreza solo no desvanea la blada. Bueno, no quería... Fue un misclick. No quería curar a este. Quería curar al otro. Bueno, es igual. Vamos a intentar atontarlo. Vale, y ahora que está atontado... Tenemos turnos con los que podemos... Si nos toca con la sanadora, curarlo. Bueno, vamos a usar esto en mí. Esto aumenta la precisión y el crítico. Esto lo vamos a mandar para atrás. Y no le tocó a la sanadora. No, pues lo matamos. Y claro, como le quedaban dos de vida, tiene que meterle un crítico de treinta. No valía antes. Estos criaturas no son tan malos. Bueno, usamos la llave. Y cositas. Adorado a los bravos y los malos mismos. Estos pequeños cabroncetes que meten muchos críticos. Y por encima atontan. Ahí tenemos un crítico. A ver si con suerte no nos atontan. Bueno, lo resistió. Por lo menos uno fue crítico. Y también lo resiste. 91. Uf. Está muy cerca de los 100. Matamos a uno. Vamos a curar en área. Bueno, un crítico. Eso está bien. Vamos a pegar en área también. Y está a dos de vida. Y lo matamos. Reorganizamos el grupo. Bueno, bueno. A ver, este para aquí. Y esta para aquí. Ahora. ¡Oh, libros! ¡Me encantan los libros! No encontró nada. Aquí vamos a hacerlo con este. Nada interesante. En esta sala no hay nada. Y en la siguiente ya es el último combate. Aquí hay una trampa. Bueno, nos la comimos. Haciendo mecánicos. A tres de vida. A ver si hay algo en el saco. No. Que coman, que coman. Y a ver si hay algo aquí. Y si hay algo, se lo va a quedar el tío. Hombre, por supuesto. Ah, no. Nos lo quiso quedar. Ahora debe ser llevado a casa. Y me quedan dos comidas que voy a hacer que se las coma para que le suba un poquito la vida. Bueno. Ya es el último combate. Vamos a pegar en área. Y con este vamos a pegar a los dos últimos. Bien. Se lo metimos a los dos. Área otra vez. Y los... Bueno, quería matarlos, pero no, claro. Los esquivan los dos, además. Curamos en área. Tengo a todos muy tocaditos. Falló. Bueno, menos mal. Y de otro... Seguramente mate a dos. Pues no. Solo mate a uno. Este ya se muere solo. Y vale, y esto ya prácticamente está. Vamos a ver si le metemos más. Sí, ahora le hace seis de daño. Hacemos el ataque de área. Y ese ya se muere solo. Vamos a matarlo con la tipa. Y por encima se cura un poquito. Pero bueno, eso es igual porque ya hemos acabado. Vamos a ver que hay aquí. Una trampa. Pero da igual, porque ya nos vamos. Bueno, sacamos creo que bastantes cosillas. No las voy a ver. 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 No las voy a descansar. Un glimmer de esperanza. Vale, terminamos. Subieron, no sale ahí el resumen de que subimos a nivel dos. Ahora vamos a meterlos todos a descansar. Me he hecho ahí. Y a la taberna. Esta. Y nadie más. No hace falta que descanse nadie más. Mejor. Así me ahorro dinero. Vamos a ver los héroes nuevos. Bueno, ya tengo uno de cada. Así que no me interesa. Eso no lo voy a mejorar. Lo de las armas. ¿Puedo mejorar lo de armaduras? No, tampoco. Bueno, pues vamos a la siguiente misión. Va a tener que ser una sencilla porque no voy con mi equipo principal. Los otros aún son nivel uno. Esta es una misión larga. Que no da tampoco muchas cosas buenas. Este está bien. Este avalorio. Y es una media. Y estamos otra vez en la misma situación que antes. No hay sanador. O podemos ir a una zona nueva. Sí, vamos a ir a la zona nueva. Y vamos a estrenar al leproso. A ver, llevamos al leproso. A nuestro segundo Niga. Vale, tiene las habilidades buenas. Esta que tiene para ver si la llevamos. Sí, vamos a llevarla también. Y de último a la ballestera. Como es corta, igual. Bueno, una comida más. Ocho de aquí. Vamos a coger dos palas porque en esta mazmorra acostumbra haber más montículos de esos, más obstáculos. Y una llave. Y estamos aquí. Como siempre, vamos a mirar primero el mapa. Y tenemos que completar todas las zonas de batalla. Así que, vamos a empezar mismo por la derecha. En estos cosos suele haber comida. ¿No? Ya se va a llevar un perjuicio. Bulímico. Bueno, que se cura menos cuando acampa. A ver qué hay aquí. 600 monedas, no está mal. Y nuestro primer combate. Esto manda a alguien para atrás. Nada agarrojadizo. Hace que hace cuatro daños. Este hace más daño. No, esto me manda a mí hacia atrás. Esto hace que me dé precisión. Y esto envenena. Bueno, voy a atacar. ¿Veis? Me dio un poco de precisión. Intenta echar mal leproso para atrás. Pego en área. Y ya está, este casi muerto. Bueno, el leproso tiene muchísima vida. Así que casi prefiero que le peguen a él. Bien, lo resistió. El leproso tiene un ataque normal. Uno que se aumenta la precisión y el crítico. Esta se aumenta el daño. Y esta se cura. Este leproso lo malo que tiene es que tiene una muy baja precisión. Pero quita muchísimo. Yo creo que puedo intentar matar a este. Con un 63%. Tiene 9 de vida. Y quito entre 7 y 14. Sí, yo creo que sí. Pues no. Va a ser que no. Voy a pegarle un tiro. 18 de crítico. Qué suerte. Vamos a matar a este. Me metes 3. Le pegamos. Y el leproso desde aquí atrás. No sé si puede hacer nada. No. Y lo matamos. Un medallón y una llave más. Vale. La mandamos para atrás a la tipa. Vale, y seguimos. Usamos una antorcha. Estos enemigos son bastante facilitos. Tienen solo 8 de vida. Vamos a matar a uno. Bueno, lo dejamos muy tocado. Lo rematamos con un ataque de área. Y dejamos al otro también un poco tocado. El problema es que con el ballestero, el de la primera posición, no le podemos atacar. Bueno, sí con este. Y tuvimos la suerte que le metimos crítico y lo mata. Y no nos dio nada. Los maestros pueden ser destruidos. Pueden ser batidos. Bueno, ahí tenemos ya nuestro primer muro. Usamos una antorcha. Y usamos nuestra primera pala. Una víctima a la corrupción de la spread de la corrupción. Aquí también acostumbra a ver cosas buenas. No. A veces un árbol es simplemente un árbol. Sí, sí. Y vamos ya a la última zona de este lado. A ver si hay algo. Bien, un mapa. A ver si nos... A ver si nos dice si ahí hay algo. Ahí no hay nada, parece ser. Bueno, nos lo reveló todo. Pues nos vamos de vuelta porque ahí no hay nada. Vamos a usar una antorcha. Quieren comer, que coman. Y lo bueno es que baja despacito. Baja de uno en uno por cada cuadradito. Al estar... Al ser ya por un sitio por el que ya pasé. Bueno, y nos quedan tres combates. Aquí hay una trampa. Mira, ya tienen ganas de comer otra vez. Pues si no hicimos nada. Y cogió la trampa. Y le mete veneno. Tengo algo para quitarme el veneno de casualidad. Y porque sí, se puso a mirar en la carne. Ostras, esto ya es algo malo, eh. Menos 10% el daño y menos 5% la precisión. Eso va a haber que quitárselo. Aquí dentro hay un combate. Las arañitas. Bueno, empezamos bien. Vamos a ver si mato a uno. Si le quita lo máximo que le puede hacer de daño, lo mata. No. Bueno, esquivar dos ya sería demasiado. Bueno, esquiva. Estamos esquivando mucho hoy. Uff, 50% de precisión. Buah, y les dio a las tres. Ya solo les queda tres de vida a estos dos. Bueno, me lo ha atontado. Vamos a ver si con este golpeo. No. Y con este vamos a hacer el ataque que quita de dos a cuatro. Tiene los dos tres, así que tengo bastantes posibilidades. Maté a uno. Y le vuelve a tocar. Puedo hacer el mismo ataque otra vez. Y mato al de atrás y hierro al de adelante. Bueno, esta perderá el turno. 50% de darle. Si le da lo mata. No le da. Debería hacer la habilidad que le aumenta la precisión. Manga, que son estados de vida. ¡Jolín! La tienen tomada con la tipa. Y muerto. Y nos dan una pala más. Y vamos a reordenarlos. Uff, y la esclatipa está... Está medio muerta. A ver si hay algo aquí. No. Me parece que la tipa va a morir. Pegamos en área. Puedo tirarle el dardo. No, vamos a tirarle la daga. Uff, menos mal que lo haya esquivado. Y bueno, ya era demasiado bonito que esquivase el otro. Pero solo le quitó uno. Y tenemos a la tipa a uno de vida, sin posibilidad de curarla. Y al otro a dos de vida. Sin posibilidad de curar tampoco. Podría matarlos, si le da. Sí, menos mal. Un poquito de suerte. Y ahora podemos matar a este. Pero casi que mejor lo hago con esto. Que golpea a dos y así también le doy al delante. Entre seis y diez. O entre cuatro y siete. Bueno, vamos a pegarle a este. Tenemos a los dos a las puertas de la muerte. Y nos han matado al negro. Como en las películas. O entre cuatro y cinco y diez. Vamos a arriesgarnos. A darle. Bien. Ya solo nos queda uno. Me veis, es que es lo malo de ir. Es lo malo de ir sin ningún sanador. Que pasan estas cosas. No tienes forma de curarles. No tienes forma de curarles. Y falla. Uf, y tengo que ganar otro combate así. Lo veo complicado, eh. No sé si retirarme. Esta expedición al menos promesa un suceso. Uf. No voy a retirarme, me voy a ir. Porque no voy a ser capaz. Y fracasamos la misión. Y fracasamos la misión. Nos quedamos sin la recompensa. Y bueno, el negro nos ha muerto. No nos dan experiencia tampoco. Y esto igual que siempre. Menos precisión, bien. Este está bien. Más daño a humanos. Y eso da igual. En verdad, no puedo darme un tiempo. Nemesio perdió mil oros apostando. Ah, no. Hizo una donación. Y la otra. Perdió un poco de estrés. ¿Veis? Y aquí podemos ver. A nuestro héroe caído. Pobrecito. Bueno. Vamos a ver qué héroes nuevos hay. A ver qué hay. Oh, por fin. Este hombre de armas me encanta. Y el cazador de tesoros. Vamos a dejar a los que tienen mucho. Vale, esta tipa no puede ir aquí. A los que tienen mucho estrés. Vamos a dejar al ballestero también. Ballestera, que es una tía. ¿Y aquí? No, no puedo. Puedo bajar el coste. ¿Y en esto puedo aumentarme la armadura? No, tampoco. Bueno, vamos a ver las habilidades del hombre de armas. Tiene el golpe. Lo de la protección. Vamos a tener que cambiárselas. A este hay que ponerle el atontamiento. Este que está muy bien. Y así es suficiente. Vamos a ponérselas. Le vamos a quitar este grito. Y le ponemos el atontamiento. Y le quitamos este de precisión. Y le metemos este de evasión y velocidad. Creo que antes me olvidé de mejorar las habilidades de este. Sí, señor. Vamos a mejorarle estos dos golpes. Que hagan un poquito más de daño. Bueno, más bien este no hace más daño. Así solo gana un poquito de precisión. Y... Vamos a ver si a alguno hay que quitarle algún perjuicio. Menos de precisión contra esta hay que quitárselo. ¿Puedo aumentarlo de...? Sí. Para reducir el coste. Reducir el coste. Incrementa el número a dos. Lo voy a hacer. Así puedo quitar de dos en dos. Vale, quita el miedo a... A los no muertos. Tú tienes... A ver si este tiene algo así... No, este no tiene nada. Bob. Bob está bien también. Esta en verdad da igual porque se va a dedicar a curar. Y el hombre de armas, ¿a qué tiene miedo? Vale. Pues se va a meter solo a ese. Vamos a meter solo a ese. Y para la próxima misión, cuando vuelva, vamos a ir ya por el nigromante. A ver si somos capaces de ganarle. Y hasta aquí todo por hoy, gente. Podéis darle a like si os ha gustado. Podéis dejar vuestro comentario en la caja de comentarios para feedback. Y nos vemos en el próximo episodio de... Darkest Dungeon. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video